Música 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 Lola, baila sola, baila como loca. Lola, baila sola, baila como loca, como loca bailando como loca gozando. Como loca se me da luna cuando va a bailar, como loca baila, como lo que hago. Como loca se me da luna cuando va a bailar, se me da luna cuando su cara no mora, cuando se muere cuando desecho como, se me da luna cuando toca la vida, cuando se muere cuando su cara no mora. ¡Gracias! ¡Gracias!